Con el permiso señores, aquí les traigo un corrido Dedicado a un gran amigo, en la Florida nacido Basilio era su nombre, Mondragón su apelativo Un viernes muy desgraciado, el de su casa salió Un noviembre 29, 96 que pasó A una reunión campesina, que en Jungapeo se efectuó Cuando terminó la junta, salió con unas personas Decían que eran sus amigos, le invitaron unas copas Y se fueron a tomar, al pueblo de las Anonas Cuentan por ahí las habladas, que cuando iba a oscurecer Él decidió regresarse, pues tenía asuntos que hacer Lo fueron a encaminar, y ya no supieron de él Al día siguiente señores Al fondo de una barranca Encontraron a Don Chilo, con su sombrero en la cara La vida le arrebataron, arribita de agua blanca Y un saludo, con mucho respeto A la familia Mondragón, de la Florida Michoacán Con las pruebas que se hicieron Diz que fue muerte normal Aunque viejo estaba fuerte Y era hombre a carita cabal Si le hubieran avisado Otros habían de llorar A los hombres con ideales Siempre les buscan la espalda Recordemos otros cuantos Que por defender los matan Los quiebran en el camino Para que no logre nada Don Basilio era de gusto Y en los jaripeos lazaba Adoraba a su caballo Y a las bandas michoacanas Y en cada fiesta pedía Tóquenme mujer paseada Ya no se escuchan sus gritos Ni se oyen sus cabalgatas Ahora no más puros ruidos Que amistades tan ingratas Solo andan perros y gatos Con la cola entre las patas La Florida Michoacán Ya cuenta con su corrido Como tus antla y laureles Con gapeo y el olivo Donde hablan de aquellos hombres Gallos como Don Basilio Ya con esta me despido Con esta triste canción Doña Anita y sus cinco hijos Fueron toda su pasión Fue un hombre recio y sencillo Don Basilio Mondragón Que no se escuchan sus24 No se escuchan sus carbantes No se escuchan sus carabantes Gracias.